Primero, hola, yo soy Lisa Mulligan de Maison Artemisia, aquí en la Roma, en el México de EFE. Hoy vamos a hacer un coctel que está inspirado por el Andy Warhol y también el Absolut Elix. Entonces, mi inspiración para este coctel fue la musa de Andy Warhol, el Nico, que fue una cantante alemana que Andy conocí en Nueva York en 1968. Representa el estilo de Absolut por su manera de ser, su altura, su pelo tan rubio y su elegancia. Primero, enfriar el vaso. Aquí tenemos un vaso de Absinthe clásico. Después, en un shaker, agregamos 50 mililitros de Elix, 30 mililitros de limón amarillo, algunos 20 del jarabe de regaliz. Vamos a poner 5 cristales, más o menos, bastante grandes, del sal del mar. Y también, algunos 10 hojas de hierbabuena. Quitamos todo con hielo. Y empecemos a evitar. Como el vaso está enfriado, vamos a meter algunos 5 mililitros de Pernod. Nada más para aromatizar el vaso. Queremos que tiene la esencia del Pernod, pero no tan fuerte el sabor. Un toque nada más. Quitamos lo demás. Aterramos el cóctel. El cóctel va a mezclar con el Absinthe. Necesitamos todo el color del Absinthe, del anís. Quitamos un cubo de hielo. Una ramita bonita. Agitamos para activarlo. Queda un lecóctel. Y aquí tenemos el Nico. ¿Qué hails? ¡Qué hails? ¡Qpl Eggростol! ¡Suscríbete al canal! ¡Quién eres una Lichtación!